¿Te hacía reír tu viejo o no? ¿Eh? ¿Te hacía reír tu viejo o no? Sí, me hace reír más ahora que antes. Sí, a mí también me hace reír más ahora que antes. Me hace reír más ahora con lo de Instagram y todas esas cosas que como que... Está como más moderno, ¿viste? Sí. Y me gusta más. Antes también, pero me gustaba cuando hacía tipo grandes producciones. Tipo, ¿te acordás de Porto en el Recuerdo? Todo eso. Hacía en el Video Match, que era como... Bueno, la gente se acordaba que era una mega producción, una época que había guita, todo. Sí, que viajaban por todos lados. ¿Vos acompañabas esos viajes o no? No, viajar no, pero siempre en vacaciones de invierno iba y... Uy, llegó Granado con el gordo, hijo de puta, este. Ay, no. Y yo molestaba. Tengo una anécdota muy linda. Yo en los canales molestaba mucho. O sea, siempre iba suelto, mi viejo laburando y yo iba suelto por ahí. Y tocaba, entraba a las oficinas. Pero oficina por ahí, abrí una oficina y era la de Yankelevich, ¿viste? Loco, no podés entrar acá. Claro. Estaba hablando de Telefe. Y una vez entré a una sala que había un montón de computadoras trabajando para Dibu. Sí. Que se estrenaba Dibu. Era tipo, guau, el suceso. Tipo el render. ¿Sabés lo que es el render? No tengo ni idea. Bueno, vos, por ejemplo, cuando hacés una película de animación, Toy Story. Sí. Bueno, se diseña, pum, pum, y después hay que renderearla. Renderearla es como un proceso final, es como una mezcla. Claro. Donde queda increíble y lleva por ahí Toy Story, renderearse debe tardar, no sé, un año. No sé si me estoy... Una banda. Sí. Y yo entré y desenchufé todas las computadoras. No. ¿Qué? Como me jodiendo. Yo entraba y hacía maldad. O, por ejemplo, entraba a un set donde había continuidad, me acuerdo, Naranja y Media. Sí. Y corría las cosas del lugar, cosas así. No. Y desenchufé todas las computadoras y Dibu estrenó dos semanas después. ¿Me estás jodiendo? Sí. ¿Me fuiste todo? Sí, porque corté una algo, como un render, una cosa así. ¿Se supo que fuiste vos? No, no se supo. Capaz se sabe ahora, pero bueno, le fue bien a Dibu igual. Claro. Fue como el toque de la suerte. Por ahí fue eso, ¿no? Estrenar una semana después. ¿Viste que hay como un mito que dicen que el humorista en realidad en la vida privada...